Teresa, ¿vas a salir? Te está buscando tu güey allá afuera, anda pite y pite Ay, perdón, es que traía mis audífonos puestos Pues órale, cabrón, a que mi jefa se ve enojar ¿Qué pasó, pinche Toby? ¿Qué pasó, pinche Teresa? ¿Así vas a ir o qué? Pinche güey, ¿a dónde? Ah, pues ¿cómo que a dónde? Pues es quincena, ya sabes a dónde Ay, ya sé, güey, pero mínimo llévame a cenar o a algo Oh, por eso, pedimos allá algo Unas alitas No te pases, cabrón, llévame a algo, tengo mucha hambre Y siempre llego toda desganada ahí Ah, por eso, si quieres después unos tacos Nel, mi madre, nunca me llevas a nada, ya te conozco Y no voy a ir si no me llevas por unos tacos antes Ahora pues, sí, los tacos Pero sí, güey Que sí, cabrón, tú nada más me quieres para el pinche costón Que no, güey, sí te quiero Pero pues nos podemos ahorrar eso Bueno, ¿quiero tacos o no? Ok, tacos, pues Va Cámara, pinche Toby ¿Cuántos vas a querer? Yo creo que seis No manches, seis, vas a estar bien pesada para el rato Yo quiero seis, no desayune cámara Échate tres nomás Quiero seis, cabrón Y yo dos de suadero No manches, come bien Toby Luego estás tomando allá y te pones bien estúpido Ya ni respondes Ah, cabrón, pues si es quincena Voy a darlo todo Los míos sin cebolla Los míos sin con todo Oye, Teresa, te quiero comentar algo ¿Qué pasó? Tú, así tú, estarías dispuesta a hacer un trío ¿Cómo que un trío? Ah, pues así como un trío O sea, dos mujeres y yo O sea, tú, otra mujer y yo No mames, cabrón Mejor dos güeyes Ah, no, güey, así no Ah, pues no mames Ah, por eso Por eso no, cabrón Ah, ni porque te traje a los tacos No, cabrón Ah, no manches Ya extrañaba esto, güey Voy a ir al baño Pues ya, ay, cabrón ¿Por qué te desnudaste? ¿Cómo que por qué? Pues ya de una ¿Para aprovechar el tiempo? O sea, sí, güey Pero vamos a estar cuatro horas aquí Por eso Además me eché una pastilla azul Para aprovechar el tiempo Che, güey, te pasas Pero órale, pues Ahí te voy, cabrón Oh, pues estuvo chido Sí, la neta sí Oye, Teresa Y ya sí, ya me has calmado todo ¿Pensaste algo del trío? Ahí vas, cabrón Que no Oh, pues, ay Ay, cabrón ¿Qué te pasa? Ay, cabrón Toby, ¿qué pedo? ¿Estás bien? No, güey, no me siento bien, güey Me siento como que con mareos Como con dolor de cabeza Como que todo me da vueltas, güey ¿Quieres agua? Sí, güey, por fa ¡Toby! ¡Toby! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? Está en el hospital, señor Ah, cabrón ¿Y Teresa? Yo soy Teresa Ah, bueno No, mames ¿Cómo que tú eres Teresa? Estás en el efecto del Viagra Caduco Es como un mal viaje Con un químico en mal estado ¿Qué quieres hacer? No, pues, ¿cómo que qué quiero hacer? Pues, ¿estar bien? Eso será como en una hora Ahorita en la vida real Te quedaste bien, jetón ¿Quieres tener sexo en esta realidad? No Oh, bueno ¿Podría ser con dos mujeres? Claro ¿A quiénes quieres? Paulina Rubio Y Dua Lipa Claro Ay, cabrón Se aparecieron Los voy a dejar solos ¡Toby, Toby! ¡Despierta! Ah, ah, ¿qué pasó? Teresa ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, tú Te desmayaste Simón, estuvo raro Yo creo que fue la pastilla azul Pinche güey Me espantaste Ven, Teresa Te quiero abrazar Oye ¿Qué pasó? Ya no quiero el trío 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 No quiero el trío